¿Cómo les va mis amigos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bienvenidos. Estamos en Seúl. Sí, en Seúl. 11 de la mañana. Hacemos 42 grados. Es terrible esto. Pero no importa. Salida. Vamos a morirnos de calor todos juntos hoy. Vamos a recorrer. Voy por el camino. Voy. Vamos a conocer varios lugares. Un día caminando por Seúl, acá en Corea. Así le vamos a poner a este video porque vamos a caminar todo el día. Y vamos a ver si no desfallecemos en el camino con el calor que hace. Amiguito, amiguita, yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino en Seúl. Bienvenidos. Ahí atrás dejamos Isadong y nos vamos para la primer parada real de esta caminata de este día. Este primer día en Seúl a la joyeza Templo de Joyeza. Ahí es donde vamos en esta primera parada. Mando vueltas por las calles de Seúl. El Templo de Joyeza fue construido hacia finales del siglo XIV. Es el núcleo del budismo Zen en Corea. El lugar más sagrado. La verdad que es muy lindo de ver todo esto, porque son culturas totalmente muy ajenas a lo que uno tiene en Occidente y llaman poderosamente la atención desde la cantidad de plantas que hay acá y cómo están haciendo toda la siembra. O mejor dicho, cómo están disfrutando de las plantas. Pasando por las ofrendas que les hacen también. Como estimo que lo del corazón que está allá, como también acá, debe ser una cuestión de amor y de parejas que dejan constancia a ellos aquí. La verdad que es muy lindo de poder estar viendo esto y compartirlo. Dentro de la pagoda de Siete Pisos, construida en 1930, se encuentran enterradas las cenizas de Buda, que fueron traídas al lugar en el año 1914. El templo tuvo varios nombres hasta que, en 1954, fue bautizado con el actual, Joyesa. Dejamos el templo de lado, que aparte tuvimos también la suerte de poder ver un poco lo que estaban haciendo. Que eso, la verdad que es la primera vez que puedo participar y me pareció muy piola. La verdad que estuvo bueno. Y ahora seguimos caminando por las calles de Seúl en este verano caluroso, muy caluroso. ¿Dónde nos llevará la vida? Ahora te cuento. En la zona del Palacio Gyeongbongg, estamos dando vueltas y nos encontramos con el National Palace Museum of Korea. El museo del Palacio Nacional de Corea. Supuestamente no se puede sacar fotos ni filmos, no vamos a hacer el intento, pero más allá de eso, siempre todo este lugar es bueno porque hay un acondicionado. Y la verdad que ahora afuera es infernal. ¿Habéis visto algún video de Alan, que les mando un abrazo grande, Alan? Que él se murió de frío acá. Bueno, yo me estoy muriendo de calor, vamos a los extremos. Vengan en primavera, señoras, por favor. O en... sí, buen otoño. Pero en invierno y en verano no, vengan, hace mucho calor. No, igual es muy lindo, es muy lindo de ver. Esto y la cantidad de gente que hay es infernal, hay muchísima gente. El Museo Real fue inaugurado en 1992. Hoy lo conocemos bajo el nombre de Museo Nacional de los Palacios de Corea. Acá adentro se exponen reliquias de la dinastía Joseon, que van del año 1392 hasta 1910. Son más de 20.000 reliquias reales de los diferentes palacios, como Hyeongbokgung, Changdeonggung y Changhyeonggung, así también como las del santuario Hongmyo. La entrada es gratuita y la visita guiada en inglés es a las 11 y hay otra a las 14.30. No, en castellano no hay. Igual podés hacer la visita, como suelen decir los españoles, a tu aire. El cambio de guardia del palacio lo vas a ver tres veces al día, a las 10 de la mañana, a la 1 del mediodía y también a las 3 de la tarde. Se puede contemplar el cambio de guardia tal y como debía ser en la corte de la dinastía Joseon. Para esto solamente hay que ir a la imponente puerta del palacio Hyeongbokgung. Frente a la puerta principal del palacio Hyeongbokgung, se extiende la plaza de Hwangwangmun, uno de los hitos más frecuentados de Seúl, así como sede de la estatua de Sehyeong el Grande. La nueva plaza se inauguró en agosto de 2009, después de pasar por un proceso de renovación. En esa carpita había algo muy interesante. Vos elegías una palabra, una frase, te la escribían en un papelito, te decían en qué idioma lo querías, yo elegí en coreano. Esa frase, tenían varias frases, y de ahí se la dan a uno de los artistas que te escribe la frase en una especie de lienzo para que te la lleves a tu casa y podás, por ejemplo, hacer una especie de muralcito. Yo acá tengo la mía y la verdad que está buenísimo porque es llevarte un recuerdo. ¿Y sabés qué? Lo más interesante es gratuito. La verdad que lindo recuerdo que estoy yo en Corea. La estatua del almirante Ji Sun-jin también está en esta plaza desde 1968. Ji Sun-jin logró defender su país de las incursiones japonesas en 1952. Dejamos atrás la plaza Wang Huamung y seguimos viajes. La verdad que linda área. Había una manifestación y demás, pero hay cosas que suelen pasar por todos lados. No, vino Bárbaro a chusmear un poquitito por ahí. El sol está fuerte y justo había unos disparadores de rocío, así que me mojé un poquitito. Está caluroso, ¿eh, Corea? Verás seguro qué caluroso que está. Está todo en el centro, dentro de un área en la cual estamos caminando igual muy tranquilo. Llevamos tres horitas recorriendo un poco de todo, pero muy tranquilo, sin correr. Imagínate la temperatura que te deja andar muy rápido. Y moviéndonos, desplazándonos solamente a pie. De paso caminando uno conoce mucho las ciudades. Eso me gusta mucho, justamente encargar una ciudad y salir a recorrerla. Es como vas sintiendo los olores. Es distinto. Tiene otra vuelta. Ves la dinámica. Es lindo. En las calles de Seúl te podés encontrar del todo. Un poco. La verdad es que es muy variado. En este momento, 36 grados, 44 grados de la sensación térmica. Y vamos rumbo al Market. Y en este camino te encuentro otras cosas como, por ejemplo, esta. Divina. Y ya difesa. Un poco. Un poco. Y ya. Vamos rumbo al mercado en este recorrido y hay mucha joyería donde se puede ver de todo, pero hay algo que me llama la atención. En todas las joyerías está una persona mirando para afuera, onda que vos estás mirando algo, bueno ahí la señora no, pero por ejemplo mirá este pibe, mirá, lo pasás, lo mirás y él te mira a vos en donde como diciendo ¿sabés qué? Te voy a vender algo, no te voy a encajar y llega un punto donde es un poco incómodo porque nunca me pasó esa cuestión de estar en un lugar donde la gente está pegada a la vitina mirándote como diciendo mirá, la piba, te dice ahora te voy a vender. ¡Eh! ¡Chao! ¡Bolasado! Es una locura, están todos contra la vidrina y vos pasás como claro, querés mirar a algo y te lo terminás vendiendo. Bueno, cosas que pasan encima. Y llegamos al One Young Market que es el mercado de Corea. No sé, está marcado como uno de los lugares a visitar dentro de esta gira céntrica que estamos haciendo. Nos está llevando por diferentes lugares de la parte más céntrica, ¿no? Del casco céntrico de la zona de Corea en esta jornada calurosa. Insisto con el calor porque es terrible, es terrible. Bueno, vamos a conocer el parque. Abierto al público en 1905, el mercado Wangjang se encuentra en pleno centro de Seúl. Como todo mercado de estas características, vas a encontrar absolutamente de todo. Desde ropa vintage, pasando por blanquería, telas, cortinas, artículos de bazar, cocina, librería y destacando, por supuesto, la atención y la buena onda de sus vendedores. Los mercados de este tipo son un verdadero multirubro en cualquier lugar del mundo que vayas. Y si te gustan las especias y los sabores, también en este lugar vas a encontrarte con una infinidad de productos que vas a querer llevarte en tu valija. ¡Gracias! 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 El mercado siempre tuvo una zona de puestos de comida donde los trabajadores y visitantes podían almorzar. Muchos de esos primeros puestos siguen estando abiertos hoy en día, ofreciendo la misma receta generación tras generación. Esta opción de poder comer auténtica comida tradicional de la calle hizo que con los años el market fuera ganando popularidad entre los habitantes de la ciudad y más aún en las últimas décadas entre los turistas que visitamos Seúl. Como todo buen mercado tiene buena comida, no tengo que darle. Ha ido todo, cheque interesante. Me gustaron mucho esto que parece una tortilla y tiene pinta de tortilla. Muy rico. Y había de porco, pero la señora me dijo, me la encajó igual. ¡Mamá! Y le tuve que pagar total, listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Lo más interesante en este tipo de ciudad es que vas caminando y de repente doblás, te encontraste un templo o diste vuelta, la cabeza soltó que te encontraste un templo, patronal. Y...entrás a mirar, porque es increíble, es increíble. Vamos caminando para la ciudad vieja, para la ciudad antigua. Yo calculo que quizás con un golpecito de agua puede ser que caiga. La caminata está siendo larga como pueden ver, la verdad un poco las distancias parecen más cortas en el mapa pero no lo son. Igual tampoco es que es tan grande, lo podés hacer. Sí, traete un calzado cómodo, como siempre decimos cuando salimos en este tipo de aventuras, traete un calzado cómodo porque es necesario ir lo más cómodo posible. Y también agarré esta avenida porque si llega a llover, me tiro de cabeza en un 7-Eleven, en un Starbucks o algo por el estilo hasta que pare el agua y me deja ver. Me deja ver la llover. Igual no estoy tan lejos, no estoy tan lejos. Yo pensaba que estaba un poco más lejos debo estar unas 15 cuadras más o menos. Llegaré. Se largó una garúa, no muy importante pero garúa al fin, acá encontré un techito importante, el del Golden Tower, así que voy a esperar a ver si pasa la garuguita y seguir. Ya estoy cerca, estoy de una 5 o 6 cuadras más o menos, justito en la garroche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta es, ¿por dónde es esto? No sé, que vamos a tener algunas vistas, vamos a tener algunas vistas. Ahora, vamos a ver si encuentro Bookchon. Ah, por allá pinta algo, ¿eh? O sea, acá tengo muy buena altura. ¡Qué interesante está todo esto, che! Bookchon era la aldea de la clase noble en el periodo Joseon. Te recuerdo, 1392 a 1910. Era la residencia de los popes del país por aquellos tiempos. Altos funcionarios, todos, miembros de la realeza, por supuesto. Ellos, los que dirigían los destinos en aquel momento. En el lugar son muchas las casas tradicionales de la clase alta que se han conservado durante siglos y que mantienen el estilo arquitectónico característico de los Hanok. ¿Te preguntás, y cuál es el estilo característico de los Hanok? Es la arquitectura clásica tradicional de Corea, que viene transmitiéndose durante muchos años, sin cambiar los marcos básicos desde la época de los Tres Reinos, 57 a.C. al 668 d.C. Algunas de estas viviendas aún son exclusivamente residencias familiares, pero otras se convirtieron en tiendas, pequeños hoteles, restaurantes y tiendas de artesanía. Algo que da la oportunidad al que va a visitar de conocer el interior de estas casas tradicionales coreanas que aún conservan un interior característico. Sin dudas, Bukchon es un laberinto que se puede recorrer sin rumbo. Pasear por el Bukchon Hanok Village es meterte en el túnel del tiempo y contemplar vistas increíbles y poder sacar las fotos que siempre soñaste. Desde la altura de Bukchon cerramos este informe de este día, este video de este día de recorrida por Seúl, por la capital de Corea del Sur. La verdad que es muy linda esta parte de Bukchon. Me quedé encantado con este lugar, muy bonito. Recorrimos Bukchon 11 y Bukchon 12. Te recomiendo las dos. Bien, capaz que, a ver, uno tiene más idea de la 12 y no tanto de la 11. Y la 11 tiene unas vistas muy lindas. Y tenés un observatorio también que lo podés agarrar. Y hasta las 5 está abierto. Te paso el dato porque siempre terminás sirviendo son esos datos. Y si yo no tengo que estar abierto en el observatorio hasta las 5, no llegué a ser observatorio y me quedé con las ganas. Pero bueno, después de esta recorrida de todo un día que nos trajo por estos lugares, caminamos bastante, recordad, hicimos todo esto sin tomar un medio de transporte público. Arrancamos tipo 10 y media de la mañana, como para que tengas una idea. Y son las 5 y media de la tarde. Y todavía estamos dando vuelta. Igual lo hicimos muy tranquilo, con mucha lentitud en cierto punto, parando, descansando. Porque recordemos que casi durante todo el día tuvimos temperaturas por arriba de los 36 grados de temperatura y arriba de los 40 de térmica. Yo soy Mauro y todo es Mauro en destino. Les dejo un abrazo grande para todos. Recuerden, preguntas, consultas en el box abajo. Se suscriben. Suscríbanse, que estamos en la cruzada de Roberto Carlos, por la imposible cifra, un millón de amigos. Pero bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a intentar, mientras que haya vida y aventura. Y yo me despido. Beso para todos y hasta el próximo video. Desde según o desde algún otro lugar del mundo. ¡Suscríbete al canal!